Hola, soy Daniel Dijes y soy de tele. Pues muy bien, yo creo que en muchos años yo creo que este va a ser, si no el mejor, uno de los mejores. Está en las listas de favorita y no sé, es que es una pasada. Ella como canta, la canción a mí me pone los pelos de punta cada vez que la oigo y yo creo que vamos a quedar muy bien. Yo diría, a ver, yo diría tercero o cuarto. Por mi experiencia, igual un séptimo o octavo así, porque nunca sabes. Creo que del primero al décimo de ahí va a estar. Pero como después no sabes, después quién sabe. Es normal, o sea, tú te vistes normal y es como si ahora un tío de aquí se pone delante. Es más o menos lo mismo, lo que pasa es que es un sitio cerrado. Se coló también en Logoya, se coló en Sácola, muchos sitios. Entonces a mí me ha beneficiado. Y el otro día lo decía, digo, parece que en Eurovisión para triunfar se te tiene que poner un tío delante últimamente. Iba a muchísimas entrevistas que me preguntaban sobre este tipo y yo sacaba mi disco. Voy a estar en el especial, sí, comentando un poco. Tampoco entiendo mucho de Eurovisión, a mí me llaman y tal para que hable de Eurovisión, pero un poco para que les cuente mi experiencia, porque yo de Eurovisión no tengo ni idea. Yo siempre con polémica. Sí, es una cantante que no la sentó bien, pero porque nadie lo entendió. No sé por qué lo hizo, no sé, la verdad. Yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahora. El disco va muy bien. Bien, ahora empiezo con un nuevo proyecto, con un nuevo musical. Ahora me estoy preparando en el gimnasio, eso para un poquito, para el musical. Quitando algún kilito y tal. Es que no nos dejan decir nada. Esto es más un top secret, vamos, lo imposible.